suscríbete a este canal comparte el vídeo y activa la campana de notificaciones La primera luchadora enmascarada en México Pionera de la lucha libre femenil mexicana, primera campeona nacional en 1955 y con la principal distinción de ser la primera luchadora mexicana en portar una incógnita. La dama enmascarada fue un personaje portado por Magdalena Caballero, quien desde muy pequeña trabajó en un circo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, junto a sus padres, hasta que motivada por su abuela se animó a laborar de forma independiente con su acto de gran fuerza dental, formando parte de un grupo de trapecistas en una gira por todo el país. Y fue precisamente así como a los 15 años conoció a Andrés Ramos, un domador muy popular con quien se dice iniciara una relación sentimental hasta llegar a casarse y tener seis hijos, Manuel, Francisca, Arturo, Andrés, Magdalena y Teresa. Desafortunadamente Magdalena se separa de su esposo y decide buscar otros medios que le permitieran sacar adelante a sus hijos. Así es como le da la oportunidad de incursionar al boxeo y es precisamente ahí donde un promotor le ofreció convertirla en luchadora. Así nace la dama en mascarada. Desde el primer momento tuvo fama y buen cartel, aún así no llegó a perder el piso. Consiguió cumplir su más grande sueño al construir una casa para sus hijos. Ya con cierta tranquilidad, debido a su estabilidad económica, llegó la oportunidad de emigrar a una gira circense en Europa durante más de 10 años, mismos en los que la dama enmascarada estuvo ausente de los encordados. Además, llegó a filmar películas como Las luchadoras contra la momia y Las luchadoras contra el médico asesino, donde no solo apareció en escena, sino que también tuvo la comisión de orientar a las actrices que participaban como luchadoras. Magdalena Caballero contribuyó a la formación de otras luchadoras como su hermana María de Jesús Caballero y su prima hermana la gran Irma González, quien incluso fuera su víctima al rapar la lucha de apuestas el 22 de enero de 1961 en la arena Coliseo de Guadalajara. Fue el 11 de marzo del 2006 como los estragos de una brillante y difícil carrera consiguieron rendir a Magdalena Caballero, la dama enmascarada, a los 81 años de edad.